Bueno, he tenido que recurrir a esto, pero dentro de la pandemia y el contexto de las entrevistas, todos los canales del mundo entero lo están haciendo. La vía telefónica, a vieja guardia, vamos. Señor Porfirio Peralta, qué bueno que esté aquí. Lamento que tuvimos que irnos de este modo, pero es mejor que le escuchen perfectamente cuando usted le diga a la gente cómo fue que ustedes se dieron cuenta de ese fraude en la sucursal de Promipime en Monteplata y que le cuente básicamente los principales detalles. Sí, gracias, Edifeble. Realmente nosotros estábamos trabajando en lo que llamamos la auditoría interna, la cartera, desde el principio de año. Identificamos algunas situaciones que nos hicieron sentirnos preocupados y comenzamos la investigación. Este es un tema que hace más de tres meses que estábamos dando seguimiento. Eran empleados de banca solidaria, algunos que habían sido devinculados de la institución y que se habían atrincherado en una especie de un comando de mafiosos haciendo expedientes fuera de la institución y violando las normas internas de la institución. Esto, bueno, llevó un tiempo identificar quiénes estaban vinculados y al término del proceso de investigación, pues ya la Fiscalía de Monteplata asumió hace ya unos 15 días el proceso y hoy precisamente se está conociendo medidas de cohesión con las personas que están detenidas. Algunos están prófugos, pero ya tenemos bajo control esta situación que se nos dio en el municipio de Monteplata. Básicamente personas que tenían cierto nivel de conocimiento en el manejo de los procedimientos y, por supuesto, estas personas también tenían el apoyo de algunas personas del banco que simplemente para poder ejecutar cualquier acción no se puede hacer solo porque todos los clientes que son beneficiados en Promitirme tienen que tener una cuenta corriente o cuenta de ahorro en el banco de reserva que es donde se le coloca el préstamo y a donde ellos pagan su cuota mensual. Esto fue una importante colaboración del banco de reserva también y también quiero agradecer a la Fiscalía de Monteplata por la rápida acción y todo el esfuerzo que han hecho para que podamos poner en manos de la justicia a estas personas que se han dedicado a hacerle daño a la institución. Estamos precisamente haciendo un llamado a todas las personas que de otra manera están vinculadas con esta institución, especialmente a nuestros empleados que en este tiempo de este nuevo gobierno hay consecuencias y que las personas que pretendan hacer cosas mal hechas saben que van a tener que pagarles. Así que nosotros somos una institución que nos cuidamos, que nos manejamos de manera ética, con valores, con principios y que esto sirva de ejemplo para que cualquier persona que pudiera tener malas intenciones trate de evitarlo porque ahora sí hay consecuencias con las personas que están haciendo cosas mal hechas. en las instituciones de este gobierno. Bueno, las medidas de coerción que se conocen hoy involucran al señor José Miguel Moreno Castillo. Tengo entendido que él era el director de Promipime en Monteplata, ¿cierto? Que llevaba ya siete años. Sí, no era el director, sino un empleado que tenía un nivel ya de manejo del aspecto tecnológico y que por supuesto encabezó ese equipo que hacían los retiros de los préstamos de noche inclusive en los cajeros del banco. Nelson Julio Ortiz Mercedes, el cojo, ¿él era empleado? ¿Él es la persona que dice...? No, este fue un cliente cual aparentemente se pusieron de acuerdo para darle un préstamo también de manera irregular. Entonces, este figuraba como cliente y aparece retirado. Y se admitió que sí había participado y que fue beneficiado con un préstamo y era también de la parte de los que están involucrados en el proceso. Según tengo entendido, 12 préstamos se dieron, un monto... 19 préstamos. Ah, 19 préstamos. ¿Por qué monto y cuánto se llegó a retirar? Bueno, los préstamos que ellos aprobaban eran menos de hasta 500 mil pesos, que son los préstamos que se aprueban en las mismas oficinas de Promipime, ya que los demás préstamos vienen al Comité de Crédito Nacional, que es el que lo conoce, pero los préstamos de menor cuantía se aprobaban precisamente o se aprueban en las oficinas con la participación de gerente, de un oficial de crédito, el de gerente regional. En este caso ellos lo hacían fuera de la oficina y falsificaron firmas, sellos, cédulas y todos los procesos normales que se utilizan. ¿Estas personas todavía habían empleados activos o ya no eran todos los que están, ya no son empleados de Promipime? No, no, fueron algunos empleados, el señor que está, el primero que se pudo capturar, ya estaba fuera de la institución, había sido desvinculado en noviembre y el equipo completo de la oficina de Monteplata fue suspendido de su trabajo. Algunos están detenidos, otros están prófugos. ¿Y participó todo el mundo o solo una parte del equipo que trabajó hoy? No, no estamos seguros, todos están en investigación, pero sí, algunos fueron identificados, inclusive por personas, clientes que fueron beneficiados con préstamos, que no lo sabían, y fruto de que el sistema de nosotros permite evitarle de la cuenta al prestatario, porque ya ha firmado un acuerdo, se sorprendieron y fueron parte de las evidencias que pudimos tener. ¿Cuántas personas resultaron afectadas de ese modo, que tuviesen préstamos a su nombre y que no lo supieran? De 19 personas, fueron 19 préstamos que lograron ejecutar prácticamente en el mes de marzo, estuvimos precisamente haciendo la entrega masiva de préstamos en Monteplata, y estos bandidos aprovecharon para incluir dentro de ese plan que se hace de masivo de préstamos, algunos de los préstamos que fueron aprobados. ¿Y cómo usaban el tema de las personas fallecidas? Dígame. Las personas fallecidas, que dicen que utilizaron datos de personas fallecidas, ¿cómo era que lo hacían? O identidades. Lo hacían violando las normas, utilizando y falsificando documentos, y eso era lo que estábamos persiguiendo, lo que estábamos investigando, porque hacían esto, por supuesto, con un complot, para poder hacer retiros de los cajeros de estos préstamos que se beneficiaron. Personas allegadas y personas que eran desconocidas, como el caso de una persona que había fallecido, otro que estaba preso en la cárcel de la Victoria. ¿Ustedes pudieron recuperar bienes? Sí, pudimos retener parte de los recursos aprobados. Cuando estábamos en proceso de investigación pudimos frisar esos fondos para que no fueran retirados, pero estábamos en el proceso de investigación. Y quiero aprovechar para agradecer al Banco de Reserva realmente su apoyo en todo este proceso, porque solo no podíamos hacer la investigación, sino en coordinación con ellos. Y lo mismo a la Fiscalía de Monteplata, por el esfuerzo que hizo rápidamente para asumir el rol ya, y precisamente ellos son ya los responsables de este proceso y de ellos van a depender los resultados. Estamos evidentemente terminando esta entrevista, pero no quisiera terminar sin preguntarle. Yo veo el chat, las personas que están en vivo, y dicen, guau, estamos hastiados de la corrupción. ¿Qué harán ustedes para ponerse una vacuna, ahora que estamos hablando de vacuna, para este tipo de actos de corrupción, no solo en Monteplata, sino en todo el país? Bueno, con relación a la vacuna, ayer precisamente subimos una foto donde todo el personal prácticamente ya está vacunado. Algunos no tienen las dos vacunas, pero hemos bajado, estuvimos trabajando todo el fin de semana pasado y el anterior también. Pero esa es la vacuna del COVID, director, esa es la vacuna del COVID, la vacuna anticorrupción, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué tipo de vacuna está poniendo usted ahí? La vacuna anticorrupción. Bueno, feble, la verdad que encontramos un país lleno de corrupción a todos los niveles. Hay como una cultura que habíamos heredado de esta gente del gobierno pasado. Pero lo más importante en este momento es que hay consecuencias. Y lo estoy advirtiendo, y el presidente Luis Abinero ha sido muy enfático, en decir que el que mete la pata se atiene a sus consecuencias. Ahora sí hay consecuencias. Yo espero que nuestro país pueda enderezarse con ética, con valores, y que podamos superar esta mala herencia de la corrupción que vemos en todos los medios y en todas las instituciones de cosas que habían pasado, cosas que están pasando fruto de la costumbre y de los malos hábitos que se crearon. Pero definitivamente ahora sí hay consecuencias. Señor Peralta, usted, bueno, se está conociendo la medida de coerción en el día de hoy contra las dos personas detenidas, hay otras que están prófugas. ¿Ustedes son parte creyente en el proceso, o sea, parte activa, Promipime? No le estoy oyendo muy bien. Le preguntaba si ustedes están como parte del proceso. ¿Van a estar ahí sentados en el tribunal exigiendo justicia? Los abogados de Promipime están allá precisamente en la fiscalía, conociendo la medida de coerción. Y lo que queremos es que estas personas sean castigadas y que sirva también de ejemplo para que nadie más intente hacer cosas mal hechas en una institución como nosotros, que se rige por normas, por principios y valores. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo su aceptación de esta conversación. Gracias. Y bueno, otro día conversamos un poco más. El señor Porfirio es el director de Promipime, es el director de Promipime a nivel nacional y esta situación que él nos contaba ocurría en Monteplata. En Monteplata he accedido a parte de la documentación y la verdad que muy creativos para hacer este plan. Porfirio Peralta, muchísimas gracias. Al director de Promipime, muchísimas gracias a la directora del nuevo modelo penitenciario y a ustedes que siempre están ahí, a nuestro equipo que trabaja para que esto sea posible. Es una hora rápida, se va de una vez, pero de verdad que la disfrutamos. Mañana estaremos aquí de nuevo a las 11 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.